Ella sola en un taxi ya, dejaba la ciudad, decía Mi vida hoy recomenzará, bajaba de un avión en cambio él, volvía a la ciudad Y pensaba, mi vida ahora otra será Se dieron justa y entre gente sin parar, la historia empieza así Tú y yo sabemos que ellos solo son nosotros Seguimos siendo dos, amándonos Tú la arena de mis ojos, a veces frágiles Seguimos siendo dos, abrázame La canción que yo canto Es para ti Tu espléndida vez Como siempre Y no lo crees Que sea en Italia o en Hawái Me gusta solo si tú estás Mirándome Él le dijo sin más Se dieron justa y entre gente sin parar La historia fue así La historia fue así Y yo sabemos que ellos solo son nosotros Seguimos siendo dos, amándonos Tú la arena de mis ojos, a veces frágiles Seguimos siendo dos, amándonos Seguimos siendo dos, amándonos Tú la arena de mis ojos, a veces frágiles Como siempre Como siempre Este amor está romántico, a veces frágiles Seguimos siendo dos, amándonos Seguimos siendo dos, amándonos Tú la arena de mis ojos, a veces frágiles Seguimos siendo dos, amándonos Seguimos siendo dos, amándonos Abrázame La canción que yo canto Es para ti Es para ti Si tú querrás Yo estaré aquí Junto a ti Junto a ti Junto a ti